3, 2, 1. ¿Qué pasa, mis kubikaze? Kamikaze, kubikaze. Estamos de vuelta con... Otro episodio de... De Retaguardia en Peligro. Fractured But Whole. Estábamos aquí para una misión contra Mitch Conner, ¿no? Así es, y ya nos chingamos a los niños. Te llegó una notificación en Instagram. Ok. Ok, ok. A ver. Ay, perdón. Disculpen, banda. Perdón, banda. Tiene problemas... Gastrointestinales. Gastrointestinales. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir, no? Está ahí el papá de... Está bien raro. Ahora que tiene un aplauso que esté ahí. Está todo... Estaba queseando, ¿no? Estaba queseando. Ok, principal. Ahí está la marca, la de esta casa. Neta, es parte de Kuhn. Dice, busque el proyecto ya hoy. Consigue las 30 piezas. Neta, tenemos que ir a buscar las 30. Ah, este... Creo que ya podemos hacer la... No, no, todavía no. Ok, tenemos que ir a Kuhn. Ahí está la de Kuhn. A la casa de Kuhn. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir. Pero ya tenemos todos los de estos... Poster ya hoy. No, creo que no. Pero pues igual ahí marca la misión ahorita. Ah, pues vamos. Pues ya, ahí tienes un paso-raudo. ¿Un qué? Un paso-raudo. Dilo bien. Si lo vas a decir, dilo bien, Ociel. Un pa-pa-pa-paso-raudo. Morre. En el nuevo, es hora de probar tu valor. Marqué la ubicación de la misión en tu mapa. Los amigos de la libertad estarán esperando. Ah, ahí está. Ya me dio. Bueno, primero vamos a ver lo del proyecto ya hoy. Sí, vamos. ¿Te refieres al proyecto de... Ah, mira, aquí. Ahí también con Tupperware. Pero primero vamos acá. Vamos a la casa de Kray. ¿Qué te parece? ¡Hay mucho por hacerle! Así es. Muy bien. Me da risa cómo te transporta. Cómo se resbala, ¿verdad? Sí. Cómo se derrapa el paso. Me gustaría tener abierto el mapa. Mientras... Ya caminas, ¿no? Para tener esta noción de dónde vas. Lo que todas las señoritas estuvieron pidiendo. Esto es para ti. Heidi, Wendy, Nepo, Bill, Angie. ¿Qué decían? Vayan a ver los problemas que tiene... Ahorita voy a ver... Super Kray. Ahorita voy a ver sus pinches monos fotos. A ver, espérame. Sí, vamos a ver. Ah, sí, vamos. O sí... No te voy a mentir, o sí. Se le ve muy bien. Me da curiosidad también. No puedo creer que estuve de acuerdo con esto. Ah. ¿Te gustan las chicas pelirrojas? Yo sé que sí son tu debilidad. ¿Mi personaje? ¿Me tocó con Sally? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Te tomaste una con Sally? Es que para subir, güey. Me conoces bien, Lee. Me conoces bien, que me gustan las chicas pelirrojas. Así es. Mi persona... A ver. No, eso es Nelly. Eso es Nelly. Jessica Rabbit. Ajá. Ajá. Mi personaje favorito es... Jessica Rabbit. Cuando tú vas a la ordeña, yo ya traigo el dinero de los quesos. Es más, yo ya hice quesadillas y ya los... Movimiento Naranja. Todavía queda muy lejos. Ah, no, ya está. Dime la verdad, o si te gusta la rueda del Movimiento Naranja. Sí, fue un hit. Na, 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 na. Oh, espérate. Estoy viendo algo ahí colgado. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Este se va a llamar el episodio más alburero. Pero no puedes agarrar, ¿no? Es un moñito, sí. Oh, sí. Ah, no es un santipad. Es una tanga. ¿Es una tanga? ¿Es una tanga? Ah, son trusas. ¿Crees que no iba a entender la referencia? Sí, grisio. Yo voy como 30 pasos más adelante. Vamos a hacer el terapia. Ah, es acá, ¿verdad? Ajá. O sea, va a poner muy gay esta situación. A ver, a ver. Ah, hola, nuevo. Ven, siéntate. Ok, parece que tenemos una pequeña pelea. Ok. Craig y Twig, aceptaron hacer terapia si tú estás presente nuevo. Ok, bien, Craig. ¿Qué quieres decirle a Twig? Pero soltame la mano, güey. Tiene cosas que decirle. Ok, Twig. ¿Quieres empezar? Si se va a portar así, no tengo nada para decirle. Ok. Ok. Bien, quizás. Nuevo. ¿Debas a decir lo que piensas? Y él no dice nada, güey. Esto no está saliendo muy bien, ¿eh? Ok, chicos. Quiero que hagamos un ejercicio. Traje a unos niños para que nos ayuden. Cuando hacemos terapia, lo primero que debemos hacer es acabar con nuestros resentimientos. Ok. Por el eco, ¿eh? Y que saquemos nuestros resentimientos. Vamos. ¡Resentimientos! Ok. Y luego, en una relación tenemos a las expectativas. Ok. Porque las expectativas llevan a los resentimientos. Ah, los resentimientos, los expectativas. Por supuesto provocan las acusaciones. Vengan acusaciones. ¿La va a poner bien? No sé qué le va a pasar. ¿Victimización? Sí, sí. ¿El último qué era? ¿Ventirada? ¿Listos? ¿Están listos? ¡Denles duro! ¡Órale! ¡Ay, vamos a pelear! ¡Háganlos mierda! Chavos. No tengan relaciones tóxicas o me los vergueo. A bailar. Pero no literalmente porque yo no bailo. A golpear. Descárgate nuevo. No me puedes negar que Tweak es el más adorable junto con Butters. Sí. Muy buenos. Buenas, eso es demasiado noble. Muy buenos sentimientos. Muy inocente. Entonces, ¿es invisible con ese? Me hubieras aplicado a la invisible. ¿Te refieres a la canción de Víctor García? Ajá. Pero fíjate. Híjole, no lo alcanzo, güey. Lo quería congelar al siguiente. Pero bueno, voy a congelar mejor a ese güey. Qué... Qué mierda de yo. Zapa. Uy. Sí, venga, te de ese, hijo de puta. Qué peor con Maki, güey. Ah, no mames. ¿Qué? Me va a cachetear. Me va a hacer un bitch slap. ¿Te sientes bien, no? Tienes un pedo en tiempo, ¿no? Está confiado el güey. No pasa nada. Es muy buena la vida de Wunderstake. Uy, pero mira... Ahí está. Fíjate lo que voy a hacer. A ver. ¡Alivianese! ¡Ole, puto! ¡Qué madre! Le estoy pegando, güey. Le estoy pegando. Dale, dale, dale. Es que pega bien lento. Antes de que se mueve. Es que pega bien lento. Pero mira cuánto le bajaste. Fantástico. El resentimiento está por atacar. Uy, uy, uy. Una careva. ¡Déjale en paz! Tranquilo, Twig. Super Craig, más bien es estúpido Craig. Bien. ¡Ala, qué culero, güey! ¿Qué dijo? Super Craig, más bien es estúpido Craig. Uy, qué feo. Golpe de megapuño. Problemas en el paraíso. Fíjate que en este episodio podríamos haber jugado mucho con el Usly, pero no. No, no, gracias. ¡Ah! ¡Ah, no es cierto! No existe, nunca existió. Jamás existirá. ¡Ah, está invisible! A menos que no no es 100 dólares. Sí, a menos. Dos, tres. Dos trenzas. ¿Qué haría yo con 100 dólares ahorita? Me compraría muchos moles. Serían como cuatro, ¿no? Creo que es como dos. Mira, fíjate, vamos a congelar a este güey. La carita, güey. No se puede enojar con él, güey. No, güey. No se puede corregir a la... ¡Ay, mamón! Aca al chido, güey, sí. Ese, ese. ¡Oh, ya sabemos que puedes controlar el clima! No tienes que hacer tanto espectáculo. ¡Todo le caga, güey! ¡Todo le cae mal! ¡Todo me cae guardia esa gente, güey! ¡Todo me cae guardia esa gente, güey! No puede disfrutar nada de la vida porque todo le cae mal. ¡Ahí viene esa bravucona! ¡La victimización! ¡Uy, eh, eh, eh! ¡Pratégela! Dicen por ahí que... ...hasta lo que no comiste hace daño. Sí. Te falta poquito para la wilty, güey. ¡A cuñear, a cuñear! ¡Esa es a nada, Dani! Y todavía te falta uno con vida completa, ¿no? Le pegará a Yolanda, ¿sí, verdad? No, no, creo que le pegue. O sea, que Yolanda regrese el golpe. Sí, Yolanda regrese el golpe. ¡Golpe de megapuño! ¡Ah! ¡La bestia! ¡No pueden acabar con expectativas! ¡Ataque definitivo, güey! Yo creo que utilicemos el de Super... ...el de Wonder Twig. ¡Oh, la verga! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Cuárenlas, cuárenlas, cuárenlas! ¡Ah, la madre! ¡Van a ser las super últimas y todo lo demás si lo hacemos juntos. ¡Ay, qué cosa está linda! ¡Me van a hacer meme, güey, haciéndole sí! ¡Oh! ¡Oh, papá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Aguanta. Mucho daño. ¡Wey, está perrón! Se mira perrón. Mira aquí le... ¡Ah, no, no, no! Vamos a buscar como que el sweet spot. No, el sweet spot es este, ¿verdad? ¡Eh! Que le hace daño a todos aquí. ¿Estás listo por haberla? A ver, dale. ¡Quítate la verga! ¡Ay, Dios! Creo que se agarraron de sus manitas. ¡Oh! ¡Es anime! ¡Anime! Entonces, ¿sabes? ¡Te lo use, te lo use! ¡Oh, no, mames! ¡No quiero Kurosawa! ¡Oh, está bien! ¡No, no va a ver! ¡Sue un pendejo! O sea, iba bien, pero... ¡Flor de Sakura, güey! Es que no... ¿No ves que cada vez que se meten a un mecha en los animes, como se encuerran? ¡Oh, sí, es cierto! En Digimon también, ¿te acuerdas? En Digimon también hacen eso cuando se fusionan, o sea... Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado muy atrás. ¿Quién me dice de dónde es esa canción? ¿Quién me dice? ¿Tú sabes? ¿Digimon? ¡Así es! ¿Te van a quedar varias cicatrices? ¿Pero estás en medio de todos? ¿Vendigo boca que te te van a pegar? ¡Ah, sí, güey! ¿Ese era el tramo principal? ¿O sea, ese era mi...? ¡Ah, pero sabes manejar bien las pruebas, ¿verdad? ¡Qué mal para ti, Nueva! ¡Pásame la bolsa de pruebas! ¡Las expectativas llevan a suposiciones! ¡Dios! ¡Me dieron a Supercrack! Me gustó el cultivo, está muy chido. Sí, no me gustó que sea... ¡Ah! ¡Yolanda! ¡El bigotito, güey! ¡No, no, Yolanda, ¿qué te pasa? Es que no me gusta el Supercrack, que nada más le pega uno, güey. Mira, ahí le pega dos. ¡Fuck me, güey, in the pussy! Ahí también le pega dos. Le toca a este güey de arriba. Pues pégale a ese, cabrón. Tócale ahí atrás y le voy a tocar a este güey. ¡Ah, no! ¿No le hizo daño? No, pues nada más lo empujó. ¡Oh! Pero mira lo que voy a hacer, o sea... A ver. Tienes muy poca vida. Yo te diría que mejor te curaras. Porque tienes poca vida, güey. Pero es que el pedo de curarme es que voy a perder un pinche turno y me van a vapulear. Sí, pero al menos tendrás, este, vida. Para recibir los golpes de la vida. Inténtalo, güey. Seguro vívelo. Yo no hacía la tarea jamás. ¿Qué, güey? ¡No, mames! ¡Está bien bonito! Me lo llevo de llavero, güey. ¡Está adorable! ¡Uy! Eso también fue un pedo conmigo. ¿Boters? Si hubiera sido Super Horeb, hubiera sido la cosa más adorable del mundo. Iba a golpearlo. Pero se convirtió en el pescado. Ah, sí, ¿verdad? ¿Tú tiene la voz? Sí. Es que sí me sale, pero no se escucha en el micrófono. Sí, güey. ¡Uy! ¡Le dio frío, güey! Más allá, ¿cuál es? ¿Qué si era frío, güey? Un putero de calor aquí. ¿Su rata y su tínero? Señor. Es que ese güey de atrás tiene toda la vida, o sea. Pero aquí ya mató a estos dos. Pero tienen muy poquita vida. Y están sangrando, ¿no? Sí. Uno está sangrando, el otro no. ¿Qué me aconsejas? Pues mira, yo te aconsejaría, güey, que si las acciones están altas. Tú compra, tú compra, güey. Sana y consiente a un aleado. ¿Lo tratas de sanar? No, yo diría que ya le reventaras. ¿Pero así a estos dos güeyes? Ajá, pero ahorita... Ah, no, sigue. Es que si sanas... Sigue el de atrás. Sí, si sanas a Super Kray, como quiera lo van a golpear. Y ahí ya te deshaces de esos güeyes. Ya quiero que salga el menta vaya, papá. El menta vaya. ¡Aaah! ¡Sale mal! Me faltó Yolanda con el pedo del tiempo. ¿Viste que ese cabrón tiene 400 de vida? Tengo una ventaja, güey. Que te estás... Al taco de lejos. Al taco de lejos. Ahorita nada más, este... Ten... En suficiente tiempo como para cargar la habilidad, mira. De allá arriba la ulti. ¿Qué pedo? Me aventó una toalla o qué fue eso. ¡Definitivo! ¡Listo! Eso sonó bien League of Legends. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Me dio frío, Ciel! Ah, te vas a aventar la ulti. Verga, pues me dio frío. Me brincaron ahí. ¡Ay, güey! Igual no lo va a matar, o sea. Los va a dejar bien tocados, pero no los va a matar. ¡Oh, qué chingón! ¡Poder! ¡Del amor! El otro también estaba bien chido, güey. ¡El amor! Yo me avento la voz. ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Tontra que era! ¡Extra que de ahí a tu mata! ¡Tá, tá, tá, tía! ¡Tá, tío mamado! ¡Tá, tío! ¡Tos aquí! ¡Ah! ¡A lo mejor le pega a ellos! ¡Ay, sí, 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 Osborn! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Princes! ¡Ay, cabrón, me pegué! ¡También así iba a bailar Princess Ken! ¡Princes Ken! ¡Qué buen pelado! ¡Ah, la verga! A ver, espérate. ¡Aguenta, aguenta! ¡Sí, creo que no lo voy a poder matar! Pero creo que así lo congeló. ¡Qué quiero, ¿qué lado? ¡Poder congelante! ¿No has visto cómo en todos los animes siempre dicen el poder que van a hacer? Fíjate que yo siempre pensé que era una pendejada y Naruto me lo confirmó. Naruto dijo, ¿por qué? ¿Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, por qué dicen la técnica antes de hacerla? Eso es decirle al enemigo lo que, o sea, es predecir los pasos. Y pues que hicieron una pendejada, pero les voy a la madre. Yo siempre lo he dicho. ¿Sabes? En Harry Potter también hicieron lo mismo. Pero en Harry Potter tenían que pensar el hechizo para que surtiera efecto. Pero la escritora en las películas se dio cuenta de que eso no quedaba bien. ¡Yo también! Y que quedaba mejor decirlo. Así con eso se queda como que. Ah, el colectivo y el espectro. Pero pues el Naruto no tiene nada que... No, el Magi está bien traumado. ¡A la bestia! ¡Te daré tu computadora! Me van a hacer meme. Yo creo que me hagan meme así. El amor gay. Bueno, o sí, ya ayudamos a este par de fotos. ¡Ah, no es cierto! Sí. Ya ayudamos a los niños o niñas, güey. Este, pero sí está raro que se hayan quitado la ropa. O sea, no entiendo por qué, güey. O sea, entiendo el que se hayan elevado. Entiendo el que se hayan intentado dar un pico. Pero ¿por qué chingados se quitan la ropa? Sí o sí. Eso sí no te lo voy a negar. No lo entiendo. Eso sí no te lo voy a negar, Lee. Me puso el poco. Y todos los comentarios van a decir. Eso me prende. Como la vez que vimos el póster ya hoy. Muy sugerente. Sí, no mames. Eso estuvo bien feo. Pero supongo que a ellas les gusta. Pergamino de los cien vientos. ¡Ah, que la ñonga! Princess Kenny, na, na, na. Na, 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 na. Oh, mira. Tengo el poder del ya, güey. Es lo mismo. Ah, no me baja puntos. Uy. Mira, pero ese está bueno para cuando salga. Suba de rango a Eure. Héroe 7, güey. Para poder meter otro. ¿Y de qué te sirve? Te suben el rango. Uy. Pero para eso me tengo que tomar más fotos con la bandita. Mis padres me vieron demasiado anoche. Bueno. ¿Qué otro vicio tenemos? Este, este directo, güey. Esto es una mierda. ¿Por qué me tengo que quedar vigilando? Va a tener muchos, pero muchas listas. A la verga son las que dicen. Vete a la mierda. Yo también quiero jugar con el juego. ¿Sabes por qué? Por el. Por el. Porque le vas a poner una captura de Yahweh. De Yahweh, güey. Oh, mira el gatito. El Tick por Craig. No, pero utiliza el pedo de tiempo. Ya se te escondió. ¡Ta madre mía! Pero ya. Ya ahorita si me voy y sale, ¿no? No. Utiliza la lógica, ¿no? ¡Ah! Sí. ¿Sí qué? ¿Ahí estaba? No, sí utiliza la lógica el pinche juego. Ah, ok. Pero el pinche gato ya no va a estar ahí arriba. No, sí va a estar. Oh, joder. Ok, y ahora con un chingado lo bajo. Utiliza el pedo del tiempo. Y bájalo. Ahora sí. Lanza tus petardos, güey. Agárralo. ¿Te das cuenta que no tiene sentido lo que acabo de hacer? Ah, sí, es cierto. Tiene que ser cuando vaya cayendo, güey. Ya vi. ¡Ahí está! Ahí era ahí. Ah, pues nada más te tienes que quedar ahí, ¿no? Así es, mi estimado Princes Ukeni. Princes Ukeni. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Es que tienes que quitar eso, a ver. Sí, güey. Tienes que quitar el modo detective. Yo no sabía. No sabía lo que hacía. O si yo era un chamaco imberbe. Se me hizo fácil. Estaba chavo. Ahora sí, Orifio, ahora sí. El gato del gran gay. Por aquí no habíamos pasado nunca, ¿verdad? No. Y esa... Ah, no. Para allá nunca hemos ido. Ah, no. Berger. Creo que por ahí está el laboratorio del profesor Mephisto, ¿no? Ah. Oye, ¿y por qué se llama Terren Mephisto? ¿Es algo de él? Es el hijo. Creo que es hijo de él. Sí, creo que es su hijo. Ey, pero este paso raudo ya está activado, ¿no? Sí, entonces ya pasamos. Bueno, mira, tenemos que ir con Tokens. Sabía que soy un superhéroe. El justiciero pedorro apesta. ¡Uuuh! Vamos al alcaldía. Ya quedamos por aquí. Simón. Si te das cuenta con eso que hicimos hace rato, ya tenemos el episodio prácticamente. Un paso muy importante. ¿Y él, sí? ¡Oh! ¡Oh, la alcaldesa! Hola, Tobancito. Soy la alcaldesa de Saupar. Debes estar muy emocionado de estar aquí. Me encanta su estilo de cabello. Bueno, está bien. Escucha. Quizás puedas ayudarme. Esta nueva ola criminal que azota el pueblo no es ninguna coincidencia. Algún grupo o alguien trata de hacerme quedar mal. Entre más aumente la tasa de crímenes, más gente comenzará a pedir mi cabeza. Quien sea que esté detrás de esto quiere verme destruida. Necesito a alguien como tú. Por favor, encuentra a quien esté orquestando esta ola criminal. Mi vida política depende de ello. ¿Sabes lo que yo ya sabía? ¿Qué? ¿La ola de crimen? Que detenga la ola criminal. A lo mejor. Bueno, pues gracias por decirlo odio. Ah, la alcaldesa me tiene que seguir. Prepárame un baño de burbujas. ¿Quieres? Ah, mira un póster de hoy. ¿Ya dice que saca un Obama? Sí. Uh, te faltan. O sea, quiero una foto. ¿A qué chico no le gustaría una foto con la más alta autoridad de su gobierno municipal? Pues yo, a mí sí me gustaría. Ella es muy noble, pero muy pendeja también. Se deja guiar mucho por lo que dice el pueblo. A lo mejor, si la alcaldesa te sigue. Sí me sigue, güey. Tomémonos una foto, futuro votante. Uh, uh. Que se me había olvidado eso, andar pidiendo fotos, güey. Eso te sirvió para el nivel. Pues sí, me gustaría participar en las redes sociales. Es muy importante. ¿Ahora sí ya? Vaya. Ahora sí quieres, güey. Ah, el pinche Johnson. Ahora sí, no. Johnson y Johnson. ¿Sabes qué es Johnson y Johnson? ¿Qué es? No me acuerdo, pero es algo como de que... Creo que son productos de bebés. Johnson no es el apellido más, este... Común de... Es que este vato se me hace que quiera una foto. No es muy fuerte, eh. Si te golpea entras en... A lo menos que están en el nivel 500. Uy. A lo verde. Ahorita me ando dando el lujo... Ah, la que feo ya viste, eh. ¿Qué está haciendo? Es la clínica de abortos, güey. Mira tu carita, güey. Y el celular, claro que no falte. Me pone bien triste, güey, eso. ¡Ah, mira! ¿Qué pedo puedo comprar cosas? ¿Y qué vas a comprar en una clínica? ¡Un peto! No mames. ¿Con dónde hay gladiador? Objetivo de misión. No es este, el Troyen. El Troyen, sí. Kid, mi primera menstruación. Qué pedo. Pruebas de embarazo, pasilla para la infusión de réctil. Sigue tomando esas grandes decisiones de la vida. Aquí no habíamos venido, ¿verdad? No. Sí te platicé que yo durante un tiempo tuve la idea de hacer una iglesia. Sí, ¿por qué? Pues es que ganan muy bien. Sinceramente, o sea, no te voy a mentir, o sea, para lucrar. Sí, 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 sí. Porque no me lo vas a negar, muchas iglesias solo, ajá, exacto. No, no, tienen muchos privilegios. Tienen subsidios del gobierno, tienen muchas cosas. Muy bien, Navo, esta es una misión muy importante, seguro que estás a la altura. ¡Bien, vamos! ¡Vamos, amigos de la libertad! ¡Estamos aquí por los servicios comunitarios! ¡Ay, maravilloso! ¡Miren! ¡Algunos de los niños del pueblo vinieron a cantar! ¡Oh, se va a poner bien musical este pedo! ¡Me gusta tocar mi triángulo! ¡Tiene un triángulo! ¡Ay, ya está pegando un triángulo! ¡Estoy de gustar que mi triángulo suene! ¡Me alegra! ¡Y me hace sonreír! ¡Apestan! ¡Lo sentimos, amigos! ¡Estoy bien, aquí es nuevo! ¡Me gusta tocar mi triángulo! ¡Mi triángulo! ¡Lo hacen! ¡Bú! ¡Me gusta tocar mi mandolina! ¡Oh, la mandolina! ¡Cuando triste estoy, me gusta que mi mandolina suene! ¡Me alegra! ¡Y me hace sonreír! ¡Fuera del escenario! ¡Token y se puede mover con un discurso! ¡Me gusta tocar mi mandolina! ¡Mi mandolina hace! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me gusta tocar mi fiscorno! ¡Mi fiscorno hace! ¡Fiscorno! ¡Me gusta tocar mi fiscorno! ¡Mi fiscorno hace! ¡Lo voy a dejar automático! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Cuando triste estoy! ¡Me gusta que mi fiscorno suene! ¡Me alegra! ¡Qué asco! ¡Eso es asqueroso! ¡Y me hace sonreír! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Voy a tocar la de los ángeles azules. A ver, a ver si puedes No Era esa Sí ¿Habrá algún video que hagan Canciones con esta escena? No creo, solo son cuatro notas Oh, no mami No les puedo pegar, weán, no les voy a pegar Ah, no, sí Shady Acres Slim Shady Acres Me da miedo, weán, siento que se va a no Ay, no Chicos, buenas noticias, estoy protegido Bien, adiós, de nada, chicos ¿Listo? ¿Es mi turno? Los tengo que matar, wey Tienes que llegar hasta el otro lado Nada más tienes que hacerlos a un lado O sea, los vas a tener que golpear Ya sabes, Lee Para querer paz Necesitas guerra Dije que los empujaras, wey Pues no los puedo empujar, wey, no mames Quien empuja es Yolanda Ah, bueno Uy Voy a enviar una carta furiosa sobre ustedes al periódico Ahí va a ser una cosquerosa No vi que era Que aventuró No sé, pero qué bueno que no vi Ay, sus bolsas de diálisis No, nada más tienes que empujarlos y abre el camino y te vas Lo estoy intentando Dos y tres No se nota, Lee No se nota Imagínate que me echo una ancianita de esas que se muere, wey Esa pelea ¿Cómo voy a quedar yo? Ah, pero no que Topper, wey, es inmune a todo Tal parece que no Esa madre, wey A cuñar Uy Esa madre Esa es una referencia a Jackass A la web, poli No está bien golpear a la abuelita, poli Pues yo no quiero, quítense a la verga A la bestia Oh, Dios mío La ventaja es que están lejos, wey Sí, pero se están acercando, wey Ah, no, 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 wey Ay, chispitas Ay, chispitas No vamos Espérate, espérate Tengo el martillo listo para llenar de causa, todo el que me desafíe Ese, wey, sí lo puedes matar, ¿no? ¿Con la ulti? No No, ni con la ulti, wey Pero, mira, no, no, no A ver Cúrate Estamos perdidos, o sí Estamos perdidos No mames, y solo fueron 140, wey Solo fueron 40 Ay, wey Oh, caracones, ¿más abuelos? Ay, hija de perra Me mató con el pañal Chinga Ya estamos a punto de terminarlo, wey Ah, ya se murió Todo fin para los que se oponen a los amigos de la libertad Me punaron, punaki Ay, wey ¡Oh, Dios! ¡Los dieron a Chaos! Y dieron al pobrecito Chaos Sus zapatitos Sus zapatitos A ver, es que ya no hay ni Ya no hay ni qué hacer ¿No lo mato, ah? ¿No lo mato? Sí, lo mato No, no la matas Me pides ahí Es que es de que me den tío Ah, hace el efecto Ándale Ah, no, no alcanza a afectar a la abuelita Ya Ándale, ándale Ahora sí Lo que podría hacer es que Tal vez Yolanda Invisible Podría llegar allá Bueno, el daño no le van a hacer a Yolanda Nadie tiene una curita Oh, sí, Osborn, wey Ah, y te vuelves a hacer invisible Pero me costea ¿Sí me costea? Sí, yo digo que sí Porque todavía está invisible, wey Sí, pero eso te va a acabar el tiempo Acuesto a que tus padres están muy orgullosos de ti Y aparte lo apartas Aparte lo apartas Aparte ¿Viste a la mamadota o sí? Ah, no, sí Los adultos, madre Pues que Debe guardar, ¿verdad? Sí Me recupero Está perga o sí Pasado de perga como siempre dijo Yolanda Invisible Seguro que no eres radioactivo, profesor No Con ese los empujas, ¿no? No, pendejo Los empujo para arriba, wey El daño colateral es lo mejor del dorado, toppers ¿Qué piensas de este clima? ¿Por qué, Osí? ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿O sí? ¿Por cuá? Cura a uno Mejor guarda a Wondertweak para curar a gente Lo que tú necesitas ¿Te guardas esa rola? No Bien curaditos, wey Uy, ya murió Ah, no, usó bloqueo O me lo guardo para mí Mejor para mí, ¿verdad? Yo digo que sí Pero igual no va a servir de nada Mejor, este, protégenlos, sí, protégenlos Mientras más, este Porque van a pasar tres turnos, yo digo Que sean carne de cañón Mejor ahí, ¿verdad? Ajá Tienes definitivo, ¿listo? Sí, pero no me conviene, wey Ah, no, pero con ella no Utiliza una habilidad X Ah, pues con este gar casi me conviene, wey Me hago invisible Bueno, Lore ¿Y lo mato? Sí ¿Es la bandera de South Park? Sí, creo que sí No me acuerdo realmente Oh, invisible ¿Dónde se ha ido? Ahí voy ¡Abran patas! Uy, uy, uy Es que tienen golpes, este Que promocan que no te acerques, wey Bueno, pero con ese Con ese, déjalo ahí porque Para que no esté cerca de los demás Me estoy mareando un poco ¿Será casual, Lee? Ay, no sé, ni me digas Jura uno, ¿no? Jura uno, jura uno A el que esté más, a Tupperware A Tupperware No lo alcanzo Bueno, a Burrers A Burrers Jura uno, a Burrers El famoso restaurante Sí En el que parrodiaron En pasitas Uy, uy, uy Ay, ay, ay Oh, qué lindo Oh, sí Espero que lo lográramos Ay Ya sé, pero No Ya llegué aquí ¿Ahora qué? Creo que son todos Bueno, haz algo, golpea A lo mejor tienes que quedarte en el turno Cancela turno No pasó nada De haber sabido ir a atacar A lo mejor tienes que salirte Completamente El problema es que esos golpean bastante Bueno, caos tiene Empújalos, empújalos Empújalos, empújalos ¿A estos güeyes? Sí, a los dos para que se separen ¿A él? A los dos A él no lo vas a poder afectar por la defensa que tiene La justicia se sirve fresca y no húmeda y marrón en los bordes ¿Quién sigue? Ah, pues deshazte de aquel güey porque le va a pegar a Boras Soy yo, Wondertweak No se puede Mejor cura a alguien, a token ¿Puedes curar a token? No, no, si lo alcanzo Ah, tú cuéralo Me estaría muy cerca Tanto que se me queman las habas, güey Para ver si con violanda puedo salir A la bestia ¿Qué no me jodas? ¿Que tienen que ser todo? No, no creo Ah, genial Es una pendejada Ventanex, mantequilla Ventanex Uy, 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 uy Buenardo Buenardo Uy, son bastantillos Güey, ya estoy hasta acá en la salida No mames, eso sí Pues no sé Me falta un paso Y no, raudo Pues piérdelo ahí No, espérate Mejor me subo la vida Ajá ¿De qué? ¿De algo que sirva de algo? ¡Ay, Dios! Ya estoy en la salida ¡Este se va a venir, tío! ¿Qué dice Ily? No te has salido Pues al chile no lo sé ¡Pero, profe! ¿Ya diste los dedos del Tona? No, güey Saludos al Tona Si me estás viendo, compadre Te mando un saludo, Tona Te la reforz con tus animaciones No habrá orden a partir del caos Tú no te preocupes por la gente que diga que son copiadas negas Uy, 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 uy Perfecto, güey El camino está libre Corre, 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 corre ¡Colabaza! Sí, sí, sí Creo que esa es la buena Creo que esa va a ser la buena, güey Uy, pero todos Todos te van a despedazar el pobre alborers, güey Alborers, alborers Alborers Gracias al señor por prostitutas ¿Me rifo con el ulti? Sí Ah, ¿quieres ver la animación ya, güey? Está bien Me atrapaste No, hombre Este va a ser el video con más fanservice de toda la historia Ya sé, güey Todas las niñas se van a volver locas Qué bonitos ojos tiene, compadre Sí Ah, todos Ah, güey Puro slam se va a armar ahí, güey Se va a armar la horchata Este, ¿cómo se dice? Ay, pero sí te pegaron Ahí va el slam Vámonos a la verga Vámonos a la verga Güey, ya, ya lo logramos Ya lo logramos Ya sigue Yolanda ahorita Y que te hubiera bajado un chido No, no, no Vámonos Tienen que hacer todos así No, yo pienso que tienes que poner a todos los que estén vivos allá, ¿no? O sea, que es buena idea dejar que se mueran todos Sí No, no, no mames, no No le puedes hacer a Yolanda Vamos a cubrir a Yolanda Por eso te digo Acércalos Lo más que puedas Para su que le pagas Que se quede No, porque se vayan Ah, confunde uno Confunde uno Y quédate ahí Ah, pero tienes que estar cerca Nadie, güey Tienes que estar más cerca Yo voy a hacer eso Pierdo turno ahí Ah, bueno Ahí se ve Corre, 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 corre Córrele, gordo Córrele, gordo Híjole, casi, güey Pierdo turno ahí Ah, pues sí Cúrate mejor ¿Qué carajo? Ah, es que él no se lo puede tomar Ahora porque está dentro del Uy, güey Está saliendo bien Otro golpe para los amigos De la libertad Uy, qué Qué buen ardo, güey Voy a enviar una carta furiosa Sobre ustedes al periódico Ah, esa señora Tuvo que venir a cagar el palo Yo sé, Tui Yo sé que esto ya no es divertido Júralo Mejor al boter, ¿no? Ajá Qué intensa esta pelea con los viejitos, güey Sí, güey Quieren mucha estrategia, ¿verdad? Requieren mucha estrategia Chala, pero yo ya no tenía nada de vida No, Tui Al menos se murió uno El caos está bien, güey Es el que los confunda Sí ¿Qué pasa, puta madre? Es que sí, yo sí Tengo que llegar hasta allá, güey Al menos ya tenemos a Yolanda A lo mejor no te podía decir Porque estaba un cabrón ahí Ahí sé cómo se quedó Yolanda Sí El caos va por ustedes Pues hasta acá no me alcanza, ¿verdad? Sí, no te alcanza ¿Será acaso, güey? ¿Será acaso que mejor hago esto? Ajá, pon ahí Pon ahí varios, güey Bueno, llénalo, güey Pero primero deja que pase caos Falta un chingo, güey, para eso No veo nada Y todavía siguen confundidos Qué buena onda, güey Mira todos los que faltan Ahí me hablas Avísame cuando salga el probado ¿Referencia? No, me acuerdo Los Rugrats en París Que están en Noticias Oh, ya, 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 ya Despiértenme cuando vean la coroa Esta, esta vieja, ¿cómo se llama? La mamá de los que menos Recuerda este día Porque será el día en que mueras Ay, no No me digas que Fui, lo hicimos, amigos Esta madre, güey Teníamos que ir todos O sea que hubiera sido más conveniente Que se murieran todos Y ahí abrirme camino Sí Pero en este equipo no llegamos a nadie Así es, nadie se queda abajo Nadie se queda abajo Bueno, sí Estuvo buen acto, ¿no? Espera, espera Ahora se ve un Freedom Paul Es verdad Creemos que encontraremos las respuestas De lo que está pasando ahí Bienvenido al equipo, amigo Nos vemos esta noche No le digas a nadie Que vamos a la estación de policía Uy Bueno Hasta aquí le vamos a dejar el video Sí Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan disfrutado Tanto fan service Sí Un episodio bastante largo Muy, muy largo Pero Pues espero que lo hayan disfrutado Bastante Bastante Así que bueno Estuvo buena Me gustó mucho Buenardo Buenardo Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el video Espero que les haya gustado mucho Y como siempre Sin más que decirles Hasta la próxima